seguidamente y ya para terminar con la exposición de las buenas prácticas tenemos a las compañeras Carleen Hooper Simpson y a Mildred Acuña Sosa quienes nos expondrán su práctica aprendizaje por retos, una forma de gamificar una asignatura en línea esta práctica es de la escuela de ciencias sociales y humanidades adelante compañeras muchas gracias es un gusto estar por acá y un honor compartir con ustedes que han presentado estas bellas experiencias de verdad voy a compartir la presentación bueno como ya indicaron esta experiencia es aprendizaje por retos una forma de gamificar una asignatura en línea y la desarrollamos para un curso Carleen Hooper Ricardo Osorno y mi persona la experiencia de aprendizaje se implementó en una asignatura nueva de hecho de diplomado del nuevo plan de estudio de la carrera gestión turística sostenible y el nombre de la asignatura es tecnología aplicada al turismo esta asignatura era para oferta virtual pero además contemplado una gira presencial pero bueno ya todos sabemos que con esto de la pandemia tuvimos que modificar un poco se incorporaron elementos también de metodología de gamificación para incentivar la participación activa del estudiante a través de retos también se trabajó en un equipo de codiseño multidisciplinario por más de ocho meses en el diseño gráfico en del entorno de los contenidos de las experiencias de aprendizaje y sin duda alguna esto en la etapa de prediseño digamos o previa a la implementación es un elemento esencial y realmente enriquecedor contar con gente a diferentes áreas que pueden aportar la idea de gamificar como metodología reta y divierta al mismo tiempo por eso queríamos que eso fuera un agente motivador y guía en el proceso de transmisión de conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la universidad la persona tutora asumía un rol más dinamizador del aprendizaje motivando y acompañando al estudiante durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje también los recursos educativos se desarrollaron en diferentes formatos contemplando el diseño universal de los aprendizajes la persona estudiante en este caso más bien asume un rol protagónico autorregulador autogestor y auto avalador de su propio proceso esta propuesta aprendizaje promueve en el estudiante aún más investigación análisis y producir sus propios contenidos en relación con las temáticas abordadas en esta asignatura que fueron realmente muy valiosas y dinámicas durante el desarrollo de la asignatura los estudiantes tuvieron la oportunidad de utilizar muchas herramientas más o menos 10 externas fuera del campo virtual como presentaciones interactivas de emails de proton de generality de glowster de tinkling infografías como como canva verdad la herramienta canva que ahora mucho la utilizan la esta herramienta de geolocalización lambos que también sirve para hacer tours espirituales y también organizar en grupos algunos recorridos comunicación utilizamos zoom grupos en el facebook y utilizamos la herramienta remind y como parte de generador de juegos utilizamos educaplay entre las actividades utilizadas en el campo también desarrollamos foros tareas encuestas cuestionarios juegos talleres y el uso de de la herramienta externa el glosario el h5p y además emplearon otros recursos como url páginas selección de grupos y archivos a continuación calín no nos va a compartir la plataforma y podamos explorar un poquito en qué consistía bueno para proseguir con con la exposición que nos hablaba mil es importante también indicarles que si bien es cierto esta asignatura tecnológica al turismo es nueva pero en la catedral de emprendedurismo no era nueva para la universidad ya que en un principio esta esta asignatura existía pero a los estudiantes se les facilitaban cursos como de ofimática y la idea de nosotros fue cambiarlo un poquito remozándolo y buscando herramientas que los estudiantes pudiesen aplicar en su verdad en sus funciones normales en como decir están están en son estudiantes de turismo entonces por qué no aplicar utilizar tecnología al que no enfoca específicamente al turismo pero que si nos podía servir para eso entonces así fue como nos dimos a la tarea de desarrollar toda la propuesta utilizamos algunos elementos el del enfoque del aprendizaje basado en retos así como también algunos elementos de la gamificación porque algunos y por qué no todos de los de tanto del enfoque de aprendizaje basado en retos como de la metodología de de gamificación no utilizamos todos porque una vez que hicimos el análisis nos dimos cuenta que esto tenía que ser algo muy progresivo verdad entonces es primero estábamos dando la versión 1.0 de la asignatura y luego continuamos con este aplicándole diferentes elementos hasta concretar en una meta que ya tenemos propuesta entonces cuáles son esos elementos del aprendizaje basado en retos que estamos utilizando por ejemplo la pregunta generadora estábamos también buscando que los estudiantes resolvieran problemáticas en situaciones reales y los productos que ellos entregarán como las las preguntas y las situaciones problemáticas son reales entonces los productos iban a ser reales igual igualmente el rol del profesor pues como nosotros también cambiamos no sólo estábamos ahí para evaluar al estudiante sino que también estábamos investigando entonces en todo momento que mi red nos apoyó en la propuesta y tanto ricardo como yo nos dimos a la tarea de investigar qué cosas podíamos en qué cosas podíamos incursionar en el enfoque y en y en la metodología entonces es que es el aprendizaje basado en retos pero es más que todo es que funciona a partir de una temática genérica que para que para promover la participación activa del estudiantado y cuál era ese tema genérico que nosotros estábamos implementando bueno el turismo más la tecnología entonces acá voy a empezar a presentarles un poquito la este el entorno si ustedes observan trabajamos el diseño gráfico con el programa aprendizaje en línea realizamos esta esta primera parte la la parte del diseño más que todo en el vídeo entre mil de ricardo y yo empezamos a los primeros cambios que hicimos fue que ya acá van a los los las pestañitas no tienen nombres de temas o de tutorías o de módulos como normalmente se le conocen sino que cambiamos esos nombres está el primero el reto iniciamos el reto 1 reto 2 reto 3 reto 4 y el reto finalizados es importante antes de ingresar a explicar los retos tenemos una sección de avisos que hay continuamente les enviamos información a los estudiantes y el primer reto fue este realizar una una primera un primer aviso que contemplará cuáles serán las especificaciones como íbamos a trabajar la asignatura también otro dato que se me olvidaba e invitarles es que esta asignatura se facilita una vez al año y se facilita siempre en el segundo patrinesio en la primera versión cuando lo trabajamos empleamos la herramienta su y en ella ricardo junto con los profesores pues teníamos tutorías que no obviamente no eran este de participación que forzaban a los estudiantes iban y participaban y nosotros les decíamos que era lo que contemplaba en la asignatura en la primera en el primer zoom que hacíamos y ya después hacíamos diferentes zoom para irles explicando que iban a encontrar en cada uno de los reto en esa primera en la primera propuesta nos fue muy bien en la segunda se bajó un poquito la participación de los estudiantes porque uno tiene que comprender que no todos son iguales para no todos los grupos son iguales pero eso también nos ayudó a realizar una serie de mejoras en la propuesta entonces como les iba diciendo aquí tenemos el reto uno y el primer reto para nosotros fue plantearnos cómo los estudiantes iban a hacer ese foro de presentación que siempre es muy utilizado van a la mayoría de los cursos virtuales entonces ahí fue donde nos dimos a la tarea de propiciar que el estudiante sea investigador una de las cosas que tiene uno de los elementos de la gamificación entonces nosotros les dimos una serie de instrucciones en la que los estudiantes no tenían que presentarse ellos mismos sino que elegían aquí está aquí está el trabajo en parejas y esta es la herramienta de elección de grupos donde el estudiante tenía que elegir al azar a alguien que él o ella quisiera presentar entonces una vez que eligiera la persona por presentar tenía que buscar en redes sociales en internet tenía que buscar información de esa persona y hacer la presentación ahora que ese era la primera parte del reto cuál era la segunda parte del reto la segunda parte del reto era que tenían que seleccionar una de las herramientas para presentar al al compañero la compañera cuáles eran esas herramientas bueno como les dije presentamos cuando hicimos la primera versión de la asignatura habíamos colocado herramientas conocidas y poco conocidas en este caso vean que cada una de las instrucciones estamos colocando las herramientas que los estudiantes deberían de seleccionar y utilizar ahí les estábamos dando un poquito de donde mando a ellos porque podían elegir en hacer su presentación en inmays potún otra que se llama pixton también en la primera versión les habíamos colocado la herramienta de presentación por excelencia que todos conocemos que era el ppt powerpoint pero nos dimos cuenta que no todos pero muchos estudiantes se iban siempre por el lado de utilizar las herramientas ofimáticas que ya conocían entonces para esta segunda versión eliminamos todas aquellas herramientas ofimáticas y dejamos sólo estas de manera tal que ahí podríamos forzar al estudiante a salir de su zona de confort y utilizar otras herramientas que comúnmente pues no utilizaría cómo se seleccionaron estas herramientas bueno tal como le les indicó es una propuesta que si nos llevó mucho tiempo tuvimos que hacer igual que las compañeras que expusieron anteriormente tuvimos que sentarnos herramienta con herramienta verificar verdad si la herramienta podría trabajar online si la herramienta era gratuita si es gratuita cuántas presentaciones o cuántos participantes podían tener algunas actividades eran colaborativas otras eran individuales entonces todo ese tipo de cosas tuvimos que hacerlas para llevar a cabo esta propuesta ahora en en solo en el reto iniciamos barra teníamos esa opción ahora si nos vamos al reto 1 en el reto 1 teníamos participaciones igualmente los estudiantes en el reto 1 tenían que realizar un muro digital entonces ahí les pusimos que como herramientas a elegir una que se llaman blogs y otra que se llama genial y algo que se me olvidaba indicarles ahora que entra el reto 1 dos cosas en realidad que se me olvidaba mencionarles es que en cada reto hay una presentación de la temática que nosotros los profesores desarrollábamos en genial ahora si ustedes no en la parte de recursos hay una serie de recursos que el estudiante tiene tiene que leer ok entonces hay hay una pregunta que siempre se han hecho los profesores como algo para que el estudiante de verdad lea o observe los vídeos que les estamos colocando como recursos previos para desarrollar la actividad bueno esta es la parte de de la gamificación en la que entramos utilizamos algo que nosotros le pusimos como nombre pistas entonces las pistas eran esos elementos del juego que se incorporan a la gamificación porque eso sí es importante decirlo gamificación no es sólo jugar gamificación es incluir elementos del juego en este en estos procesos de aprendizaje entonces ustedes no vean que si si más o menos están familiarizados con moodle uno de las pistas que utilizamos es el cuestionario ok entonces el cuestionario lo utilizamos como un tipo juego en la que el estudiante tenía que responder una serie de preguntas que obviamente si no leyó las los recursos si no vio los vídeos que se le otorgaron anteriormente no iba a poder responder ahora pero como ustedes saben que de verdad lo respondió como sabíamos nosotros que lo respondieron bueno utilizamos también este las condicionantes que nos permiten utilizar moodle en este caso era que si el estudiante realizaba el ejercicio y obtenía una calificación igual o mayor a 8 pues entonces se abría el reto y el reto pues obviamente era la actividad en este caso en el reto 1 existían dos pistas porque eran muchos muchos temas que los estudiantes tenían que leer entonces en la pista 1 estaba automáticamente abierta desde el inicio entonces el estudiante sólo debía dar y responder el cuestionario una vez que él obtenía él o ella obtenían una calificación igual o mayor a 8 pues se les abría la pista 1 segunda parte y si completaban esta pista 1 segunda parte pues automáticamente este reto se les abría en donde ellos tenían que desarrollar un mural un mural digital ahora que otra parte de de aprendizaje basado en juegos utilizamos en los retos bueno la pregunta generadora entonces en este ese es ustedes igual ese es el icono de foro y no utilizamos el foro como tal sino que utilizamos el foro para que los estudiantes con una pregunta generadora pudiesen desarrollar un muro un mural digital tal como les dijimos en la la herramienta hacia glockster genial igual es el mismo comportamiento cuando pasamos a retodos en el retodos los estudiantes tenían que evaluar una y ustedes me dirán pero porque tienen que evaluar una si es tecnología aplicada al turismo bueno resulta que en turismo está emergiendo mucho o se está utilizando mucho el utilizar este aplicaciones para conocer playas el sello del lugar donde se visita para conocer restaurantes pero si yo como un estudiante de turismo cuando yo termine mi carrera quiero realizar o generar una tengo que conocer cuál es la diferencia entre una y una web entonces todo eso iba integrado dentro de la actividad y nosotros les dimos un un este en una tablita en la que los estudiantes igual tenían que completar qué elementos o qué criterios ellos veían en la eran funcionales y que no a partir eso sí de lecturas que les dábamos para que ellos conocieran cuáles son los elementos básicos que debe poseer una app y en el área de turismo cómo se maneja el marketing también y el turismo entonces aquí este otro juego se realiza esta pista perdón se realiza en uno de los juegos de moodle por el icono lo conocemos en este reto 2 aquí ya si tenían que trabajar en grupos y tenían que desarrollar pues como les decía la evaluación de una app y si así continuamos les podemos decir en el en el reto 3 tenían que desarrollar una actividad de fotoperiodismo y una reseña turística otro otro elemento otra actividad que tenían que desarrollar era la guía virtual como como mil les indicó anteriormente pues cuando se programó toda la asignatura esta gira era en punta arenas pero obviamente ante la pandemia pues tuvimos que echar marcha atrás con todo esto y empezamos a utilizar una app que se llama lambush cuando la utilizamos casualmente mil tenía una estudiante de intercambio de república dominicana y esto es hacer uso de todos los recursos que tenemos alrededor esa estudiante no desarrolló en él el 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 cómo decirle como un pequeño vídeo tutorial de cómo utilizar la herramienta lambus de hecho ella fue la que nos dijo que esa esa herramienta era la que existía nosotros entramos la evaluamos y vimos que era una buena opción para poder desarrollarlo ahora en esta nueva propuesta no estamos utilizando la ambos para este segundo cuatrimestre que se dio en el 2021 sino que estamos utilizando google art y porque porque cambiamos de herramienta cambiamos de herramienta porque tal como alguien mencionó anteriormente es importante no mantener o si se mantienen las actividades utilizar diferentes herramientas para que los estudiantes no socialicen los informes o no socialicen las respuestas entonces por eso nos dimos a la tarea de siempre estar haciendo estos cambios y en el en el reto 4 en el reto 4 los estudiantes tenían que desarrollar un don publicitario y para ello tenían que desarrollar un storyboard entonces aquí les lo trabajamos con una herramienta que se llama redima les dejamos siempre siempre para cada actividad les dejamos el vídeo tutorial para que ellos puedan ir trabajando y otra cosa que se me olvidó apuntarles es que en cada uno de los retos existe una tabla de comprobación comprobación de real del reto que es esto de esta tabla de comprobación es la manera en la que el estudiante pues realiza una auto comprobación de que cumplió con todo lo que se le solicitó de entrega de producto entonces el estudiante una vez que lo completa se da cuenta si lo que está entregando cumple con lo mínimo que se les está consultando o pidiendo en las instrucciones otra de las cosas que en el reto 3 es muy importante indicarlo es que utilizamos la co evaluación y la auto evaluación que si formaron parte de la evaluación final del estudiante y este al final el último reto el reto finalizamos de que se trataba más que todo este reto bueno nosotros desarrollamos una serie de sondeos estos sondeos se colocaron al final de cada uno de los retos además de las tablas de comprobación para que el estudiante este pudiese pudiese indicar cómo fue su experiencia en el reto entonces siempre al final había una pregunta abierta para que ellos se sintieran a total a gusto para llenarlo las encuestas pues eran eran anónimas pero en el reto finalizamos si nos pareció conveniente volver a colocar nuevamente cada uno de esos sondeos utilizando los códigos para que el estudiante que no lo hubiese completado en los retos anteriores tuviera la oportunidad de hacerlo acá y nosotros pues hacíamos los avisos correspondientes y también está la evaluación final de la asignatura entonces los estudiantes más que todo el reto finalicemos es para que el estudiante pudiese evaluar no solo la asignatura sino sino toda la oportunidad de evaluar los retos cada uno de los retos y cómo le fue pues este aquí tenía acceso nuevamente a ellos cuáles son los retos que nosotros tuvimos en esta propuesta bueno uno de ellos fue el trabajo en grupos sabemos verdad que los estudiantes no les gusta mucho la idea de trabajar en grupos pero cómo lo fuimos resolviendo desde el inicio cuando dimos este el primer cuando hicimos el primer zoom les explicamos de qué trataba la propuesta y les dijimos que muchas de las actividades iban a ser en grupos entonces eso teníamos que trabajarlo y les explicamos por qué era importante trabajar en grupo más que todo en el área de turismo entonces si lo fueron asimilando no vamos a decir que fue un 100% pero si lo fueron asimilando y cómo como nosotros hicimos que esta propuesta fuera un poquito más ligera para ellos y que no no se no no sintieran que todo era como venía del profesor que el estudiante tenía que realizar bueno nosotros a ellos dejamos en todo momento que ellos seleccionaran las parejas teníamos en cada una de las actividades colaborativas o sea las actividades que ellos tenían que trabajar en grupo nosotros teníamos un foro colaborativo allí donde ellos tenían que colocar cuáles eran los acuerdos a los que habían entregado entonces si el acuerdo era que Carlin tenía que desarrollar eh la presentación eh la presentación entonces se colocaba ahí directamente que desarrollar la presentación porque así nos evitábamos que al final ellos nos escribieran por aparte y nos dijeran eh es que vieras que solo yo trabajé entonces si yo voy a revisar como profesora voy a revisar el foro colaborativo y observo que ahí dice que Carlin era la que tenía que realizar la presentación y después fulanito dice que solo él trabajó pero yo estoy viendo haciendo la presentación ahí qué tan cierto es y qué tan cierto no es verdad entonces ya con eso me llamó un poquito de eso de que los estudiantes estuviesen pues acusando al otro de no participar mucho otra de las cosas que teníamos eh eh utilizando mucho es el foro de dudas hicimos hincapié en el foro de aviso cuál era la diferencia entre el uso del correo y el uso de la sección de el foro de dudas entonces les dijimos que todas las todas las dudas todas las consultas tenían que canalizarse a través del foro de dudas y que el correo era únicamente para mensajes personales que solamente el profesor y el estudiante debían de conocer otra de las cosas que activamos fue el uso de la herramienta Remind esta especialmente fue este administrada por Ricardo y en ella pues los estudiantes preguntaban pues muchas cosas e ir Ricardo pues les iba contestando para esta segunda versión no utilizamos tanto Remind sino que utilizamos WhatsApp hicimos esa diferencia porque para esta segunda parte y con lo de la pandemia pues muchas también se remozaron y empezaron a hacer pequeños cambios entonces una de ellas fue que Remind pasó de 20 estudiantes creo que a 15 o o teníamos 15 y pasó a 20 algo así y la cuestión es que no podíamos utilizarlo porque eran menos estudiantes y la matrícula había aumentado para este para este segundo cuatrimestre del 2021 ya teníamos 27 estudiantes en cada uno de los entornos entonces ya no podíamos seguir utilizando Remind y este aparte que ya les hablamos de las pistas y las condicionantes cuáles son los elementos de la gamificación que utilizamos utilizamos los retos esos desafíos que los estudiantes tenían que realizar esos productos con base en la lectura que hacían y esa lectura pues iba condicionada a que tenían que resolver las pistas antes de poder abrir la actividad y qué es lo que sigue para nosotros lo que sigue para nosotros es que en esta nueva propuesta vamos a utilizar otros elementos de gamificación como las clasificaciones como los regalos como los premios inclusive estamos en algunas ya habíamos hablado con una empresa es el turismo inmersivo que nos está ayudando mucho para el desarrollo de la tercera versión o la tercera pues está en marcha de esta asignatura estamos también hablando de este cambiar un poquito en la parte gamificada y ahora vamos a trabajar en algo que se llama escape room que es una es otra forma de gamificar vamos a dejar un poquito de lado el enfoque de aprendizaje por retos y nos vamos a pasar un poquito a esto de escape room pero voy a dejar a mí de esta hora para que ella continúe con con el resto de la explicación de de lo que resta de la presentación también es importante y bueno que carlin no no lo no lo dijo es que también con la pandemia nos permitió tener invitados especiales al curso entonces por ejemplo contamos con el doctor en comunicación de de una universidad de una universidad en brasil que les habló a los estudiantes sobre la importancia de la imagen en turismo y el periodismo hemos tenido mucho apoyo y participación e integrado un poco el trabajo que se realiza en la cátedra por ejemplo esto que mencionaba de inmerso con inmerso hemos estado trabajando videos 360 en apoyo a algunos proyectos de investigación extensión que se están realizando en la zona norte bueno para continuar vamos a escuchar un comentario un audio de una estudiante de nayarit con respecto a su experiencia de aprendizaje mi nombre es nayarit herrera ramos soy estudiante de la carrera gestión turística sostenible próxima a culminar mis estudios en diplomado tuve la dicha de cursar la materia tecnología aplicada al turismo en el segundo cuatrimestre del 2020 un año lleno de incertidumbre en torno a cómo podíamos adquirir nuestros nuevos conocimientos con esta situación tan difícil qué fue lo que más me gustó esta asignatura me pareció una de las más interesantes que he cursado ya que los profesores encargados idearon un mapa lleno de retos donde debíamos hacer pistas para desbloquear las actividades evaluativas esto requería un estudio previo ¿qué aprendí? cada actividad evaluativa era diferente con una aplicación o programa tecnológico que debíamos de aprender a utilizar y claro todo esto en torno a definiciones y temas del sector turismo dos de mis favoritos fueron Thinlink donde creé un mapa del lago arenal con ayuda de una compañera un mapa interactivo del cual me siento muy orgullosa y del cual espero sacar provecho con un proyecto que tengo en mente que es implementar un tour arqueológico reviviendo la historia que está sumergida en las profundidades de este lago en este proyecto también pude implementar una de las cosas que más me gustan que son la fotografía además realicé un mural interactivo en el programa Gloucester que lo nombré el antes y el ahora del turismo y la tecnología donde aprendí muchísimo además de esta herramienta utilicé otras que fueron de grandísima importancia ya que las podré utilizar en un futuro ¿qué experiencias viví durante el curso? fue un curso lleno de conocimientos nuevos en torno a cómo implementar la tecnología y cómo ellas son nuestro mayor aliado en la actualidad y debemos de sacar provecho de estas los profesores estuvieron siempre atentos a cualquier duda que tuvieran los estudiantes y los trabajos eran revisados con rapidez y eficacia siempre dando esos comentarios de retroalimentación que nos enriquece una de las experiencias más bonitas y que considero una de las más importantes es que nos pusieron a trabajar en grupos en dos ocasiones desde mi punto de vista el trabajo en mi grupo es indispensable para nosotros como futuros trabajadores en turismo fomentan el respeto, resolución de problemas, división de tareas, organización en equipo además conocí a una de mis actuales amigas y creo que es de suma importancia crear lazos de amistad con personas de distintas partes del país que se relacionen con el sector turismo agradezco mucho que me hayan contactado para realizar este comentario y saludos es realmente halagador escuchar el comentario de la estudiante y de todo lo que aprenden porque en realidad esto fue un reto para ambos tanto para los profesores como para los estudiantes porque el trabajo que conlleva y ya lo mencionó Carlin el trabajo previo de preparación, de revisión, de atención, de acompañamiento a los estudiantes durante todo el proceso es bastante grande acá hay otras experiencias de aprendizaje este es uno de fotoperiodismo vamos a ver si lo pueden ver bien ahí está cargando con este fotoperiodismo es muy interesante porque se usa a través de la herramienta Dingling y en este caso pueden ir agregando texto ¿verdad? pueden agregar también otro tipo de información Samara además de contar con hermosos paisajes también pueden practicar muchas actividades deportes como el ciclismo el fútbol andar por la playa a caballo rentar cuadraciclos el kayak pesca deportiva el canopy estas son algunas de las actividades deportivas que se pueden llevar a cabo mientras está en ese hermoso lugar mientras disfrutar de esa estancia vemos cómo podemos ir agregando una serie de recursos y compartir a partir de una fotografía ¿verdad? acá está también el tema de la gastronomía en la zona ¿verdad? lo de Samara y entonces el texto que se puede colocar y bueno inclusive las fuentes la ubicación otro audio dicho avión se encuentra localizado en playa cangrejal de Samara los vecinos comentan que este avión se encontraba viajando rumbo a Montarenas cuando tuvo un trágico accidente los rescatistas tomaron el avión y lo colocaron en este lugar otros vecinos también comentan que este avión pudo haberle pertenecido al gran jefe del cuartel de Medellín don Pablo Escobar pero esos son solo mitos gracias a que este avión se encuentra localizado en una montaña aledaño a la playa desde ahí se pueden divisar las playas vírgenes que pertenecen a lo largo y ancho de Bahía Samara y lo importante de estos recursos es que en sí a partir de una imagen pueden tener una serie de elementos que desarrollan contenido de manera dinámica e innovadora vamos a continuar con la presentación aquí hay algunos comentarios de los estudiantes bueno sacamos tres la utilización de estas herramientas tecnológicas creadas para garantizar una forma de vida más fácil desde cualquier parte del mundo sin tener que trasladarse con la utilización de estas se obtiene información enriquecedora y la actualización de nuevas políticas logré captar las nuevas tecnologías que me pueden ayudar para en un futuro poder tomar una de ellas y desarrollar algún proyecto tanto en una empresa como en lo propio y el fotoperiodismo que es uno de los ejemplos que ya les mostré decía un estudiante que junto a las aplicaciones son herramientas fundamentales para poder trabajar en el presente y en el futuro del turismo a continuación vamos Cali nos va a comentar un poco sobre esas ventajas de implementación de este tipo de aprendizaje por retos perdón en la primera parte se me olvidó también abrir la cámara bueno cuáles son algunas de estas ventajas de implementación de tanto de la gamificación como del aprendizaje por retos bueno que aumentó la motivación del estudiante se desarrollaron competencias sociales y digitales pues los estudiantes tenían el reto de trabajar en grupos o trabajar en parejas también otra de las cosas que tenían que hacer otra de las ventajas es que tenían que auto evaluarse auto regularse y co evaluar al compañero que eso lo hicieron más que todo en el reto 3 también potenciar el pensamiento crítico facilita la aplicación práctica de los de los contenidos y además de esto es que a medida que voy aprendiendo y voy participando de la asignatura pues también voy teniendo experiencias lúdicas otra de las ventajas es que teníamos experiencias como Mille les comento en cada una de las áreas Ricardo pues es publicista Ricardo nos ayudó muchísimo en la parte de las narrativas entonces siempre es bueno como contar con alguien que nos puede ayudar en las diferentes áreas porque no somos expertos en todo también contamos con mucha ayuda del PAL en la parte del diseño gráfico que Dania la que es la diseñadora gráfica del PAL se emocionó mucho con el proyecto y la apertura de las personas tutoras para el diseño es importante también decirles que esto supone mucho trabajo no es que si yo quiero utilizar la gamificación o presentar una asignatura utilizando diferentes técnicas siempre supone un gran esfuerzo y trabajo por parte del profesor no solo del estudiante entonces es importante que eso se tome en cuenta porque creo que fue la compañera Gabriela la que lo dijo ahora en la presentación anterior siempre tenemos que estar dispuestos a hacer los cambios en cada una de las propuestas porque no podemos presentar todos los años lo mismo porque si no pues se da la socialización de esos informes tal como ella apuntaba cuáles son los requerimientos para la implementación de esta propuesta que realizamos hay que crear tutoriales contextualizados para el uso de las herramientas la conectividad de internet es indispensable también la puesta en marcha de esta propuesta por retos hay que tomar en cuenta la inversión de tiempo que se tiene que hacer y la inversión de tiempo es de parte de los dos tanto el estudiantado como el profesorado y otra de las cosas que celebramos muchísimo en esta en esta propuesta que hicimos en la figura del tutor asistente el tutor asistente de esta asignatura en la figura de Ricardo esta asignatura pues tiene dos entornos tal como les les mencionamos anteriormente entonces estábamos trabajando dos profesoras simultáneamente y Ricardo era el profesor asistente en las dos asignaturas él se encargaba más que todo de la parte muy social de la asignatura y eso nos ayudó muchísimo cuáles son las recomendaciones finales que podemos decirles una de las cosas que ustedes vieron que implementamos fue las encuestas las encuestas nos sirvió para que los estudiantes lo utilizaran como elemento autorregulador que ellos pudiesen observar ahí haciendo clic en sí o no si ellos habían realizado X o no criterio que se les había solicitado para la entrega del producto entonces esa era la lista de verificación que se necesitaba también es importante la definición de una metáfora y recordemos que cuando estamos utilizando una metáfora pedagógica la metáfora no sólo se trata del diseño gráfico que estamos desarrollando sino que la metáfora trata también hasta de las instrucciones de la redacción de las instrucciones de los premios que les vamos a ofrecer a los estudiantes todo tiene que ir muy concatenado para que el estudiante desde un principio conozca cuál es el ambiente en el que se supone él se está sumergiendo ¿verdad? y este por último contar con una persona tutor asistente como fue este nuestro profesor Ricardo y para el diseño de la experiencia es necesario contar con un equipo interdisciplinario las ideas de todos la visión de todos pues en suma hace que la experiencia sea muchísimo más enriquecedora tanto para estudiantes como para profesores y hay algo muy importante de decir que como profesores cuando uno siente o pone la motivación en los estudiantes pues cada vez nos propone más a nosotros y nos motiva también para ir haciendo cosas diferentes hacer nuevas propuestas cada vez más y no solo eso también contar con y no lo digo porque porque Mildet es la 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 este la encargada de cátedra sino que Mildet desde un principio cuando le hicimos la propuesta ella dijo si me parece y vamos vamos a hacerlo entonces que también tengamos la anuencia de parte de las de facturas para desarrollar esto pues también le agrega como ese ese plus a lo que se necesita y con esto terminamos muchísimas gracias ahí están nuestros correos electrónicos es una propuesta como les dijimos no tiene todos los elementos de gamificación ni todos los elementos del aprendizaje basado en retos pero sí estamos trabajando en las versiones 1.0 y para esta vamos a trabajar en la versión 2.0 entonces esperamos poder también que estén en algún momento si si nos vuelven a invitar poder este explicarles y mostrarles cuáles son esos cambios que estamos realizando muchísimas gracias